Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de videos en donde vamos a ver varios consejos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a buscar trabajo. Nuestro primer tema que vamos a ver será el de armar el currículum. ¿Qué tenemos que hacer o qué debe contener un currículum para que vaya bien y para que sea atractivo para quien no vaya a leer? Entonces vamos a empezar por las partes que debería tener el currículum. Y en este caso lo primero y lo primordial obviamente sería el título pero no un título digamos como este que vemos en imagen que dice currículum vitae sino más bien como título vamos a poner nuestro nombre. En una letra que no sea demasiado grande pero tampoco pequeña sino que parezca un título pero lo que debe ir ahí es nuestro nombre. Otra cosa que tenemos que agregar obviamente son los datos personales, lo que es nuestro número de cédula, este lo que es nuestra dirección, nuestro correo, nuestra edad, este si somos casados, que si somos este solteros y bueno nuestra información básica. Además debemos agregarle un objetivo, esto puede ir al final este del currículum o al principio después de los datos personales este donde vamos a escribir cuál es nuestro objetivo de conseguir trabajo, por qué es que queremos conseguirlo. Este si no tenemos experiencia, si somos recién egresados de la universidad, pues un objetivo sería básicamente que queremos empezar a trabajar, que queremos crecer profesionalmente y bueno si tenemos experiencia obviamente que podemos poner que queremos mantener a nuestra familia, digamos que queremos seguir creciendo con nuevas oportunidades, cosas así. Eso es lo que deberíamos poner en el objetivo. Otra cosa que debemos poner y casi que es la más importante en lo que más se van a fijar lo que es los entrevistadores o la gente que vea los currículums, va a ser la experiencia laboral. Aquí vamos a poner la información real de donde hemos estado trabajando, si no tenemos experiencia pues no vamos a poder poner nada, si no podemos poner digamos algún trabajo independiente que hayamos hecho o algo parecido, pero siempre que haya tenido algún tipo de remuneración o que haya ganado un poco de experiencia sobre algo. En la preparación académica pues obviamente vamos a poner qué títulos tenemos, ya sean universitarios, que si tenemos aparte de universitarios algunos certificados o cosas así que tengamos importantes, que valga la pena ponerlos, pues lo vamos a poner ahí. En la parte de los idiomas pues vamos a poner los idiomas que podemos hablar. Este si tenemos algún título o algo por el estilo que pueda digamos certificar que podemos hablar tal idioma, pues lo vamos a poner también ahí. No el certificado en sí, sino obviamente vamos a nombrarlo el título que tienen sobre ese idioma. Y también es aconsejable poner tal vez los porcentajes que ustedes sienten que tienen dominados en el lenguaje. En algunas empresas lo piden, que digan cuánto siente usted que sabe tal lenguaje, digamos si está a nivel medio, básico o avanzado o si no por cientos por número, digamos 50% o 80% de inglés. Eso también es importante ponerlo. Las habilidades que tenemos, ya sea digamos que si somos responsables, que si somos buenos trabajando por equipo o cosas así, se pueden poner aquí algunas habilidades, no se va a poner una gran lista, sino algunas representativas y que sean importantes, que ustedes vean que les va a llamar la atención al que lo esté leyendo. Ok, y informática en el caso de nosotros, digamos que somos informáticos, vamos a poner, un ejemplo sería los lenguajes de programación que podemos dominar, eso sería importante, algunos, nombre de IDEs, nombre de software que podemos manejar, y para los que no son informáticos, esta parte informática pueden poner, digamos, manejo de Excel, manejo de Office, cosas así. Si tienen algún certificado igual pueden mencionar lo que lo tienen, para que pueda ser más interesante lo que es el currículo. Ok, y unas partes que pueden agregarse de más, o si se las piden, serían las siguientes, la pretensión salarial, esto se puede agregar, si no tenemos experiencia, nuestra pretensión salarial, más adelante haré otro video especificando nomás en ese tema, pero, básicamente, como somos estudiantes, no vamos a llegar a exagerar a pedir un salario, digamos, altísimo, sino ver, básicamente, mejor poner lo que esté especificado para el puesto, o según nuestras habilidades, se puede negociar el salario, cosas así. Otra cosa sería la disponibilidad, si no tienes experiencia, digamos, y ya terminaste la universidad, pues, obviamente, la disponibilidad puede ser inmediata, o si tienes, este, algunos cursos todavía, entonces, tienes que poner el horario de los cursos de la universidad cuando entras, para que la empresa que esté leyendo tu currículum, esté informada de qué tiempo tiene disponible de ti, digamos, de cuánto tiempo puede disponer, y si puede ser viable el tenerte ahí, aunque tengas que, digamos, diferentes horarios con otras cosas. Y, por último, este, la foto en un currículum, este, algunas personas te van a decir que sí, que es necesario poner la foto a la parte, digamos, del título de tu nombre, pero otras personas también te pueden decir, este, que la foto puede dar pie a lo que es esta discriminación, aunque, obviamente, es algo que no te van a decir los de recursos humanos, pues, es algo que se puede dar, ya que si eres hombre o mujer, según tu aspecto físico, este, puedes salir descartado de primeras, este, si no le eres agradable a la persona de recursos humanos, y no vería tus habilidades, sino tu aspecto físico, o tu expresión, digamos, en la foto, cómo saliste, tu forma de vestir, etcétera. Por lo tanto, este, yo recomendaría no poner la foto en realidad, si quieren conocerte, si quieren ver, este, cómo eres, pues, que te vean en persona, que te llamen, y que no, este, te encasillen, por así decirlo, solo por una foto. Bien, entonces, habiendo tomado en cuenta todo esto que les mencioné anteriormente, pues, entonces, a la hora de armar el currículum, es importante ser honesto, siempre poner información real que uno tenga, si no tienes experiencia, no tienes por qué inventarla, simplemente pones que no tienes experiencia, eso no es nada malo, en algunas empresas, este, les interesa recoger gente nueva, para poder, este, amoldarlos a como son ellos, y, pues, hacer un mejor profesional, ¿no? Ok, ser positivo, este, si tienes algunos logros, aunque sean proyectos universitarios, digamos, algo importante que hayas hecho, pues, puedes ponerlo, este, en la parte, pues, de objetivos, o en la parte de habilidades, este, en maquillar, lo negativo, me refiero, a que si tienes, digamos, que experiencia laboral, y te despidieron muy pronto, o si trabajas un pequeño periodo de tiempo, en un lugar, y saliste de forma, digamos, algo agresiva, o de forma negativa, pues, que lo maquilles un poco, no vas a llegar a poner que te despidieron por vago, o cosas así, sino, este, poner, pues, que te despidieron por, por, no sé, por razones, este, de personal, que hicieron recorte de personal, cosas así, este, para que no ensucie, digamos, tu currículum, porque, este, poner algo negativo, obviamente, al que, al momento del que lo lean, este, pues, te van a querer hacer a un lado, entonces, maquillar lo negativo siempre, tus debilidades, si quieres ponerlas, este, pues, también, poner las debilidades, que no sean algo demasiado, este, decisivo, digamos, a la hora de tomar una decisión, de, si querer seguir viendo el currículum o no, sino algo más como, cuando tú vas a decir debilidades, hablar algo más como, de una debilidad temporal, por ejemplo, este, de un idioma, digamos, soy malo en el inglés, pero, esto es una debilidad temporal, este, estoy haciendo tal cosa, para mejorarlo, ok, ese tipo de debilidades, se pueden poner, o a la hora de la entrevista, que vamos a ver en otros videos, este, se puede decir así, se puede comentar así, bien, ser breve, y ir al grano, es muy importante, el currículum, básicamente, solo puede ser, como de una página, si al caso dos, si es que tienes experiencia, este, se puede llegar a tener dos páginas de currículum, pero si no, es importante que todo sea corto, resumido, porque el resto de información, digamos, que tú quieras poner en currículum, pues, te lo van a preguntar en la entrevista, entonces, no es, no es tan necesario que esté en el currículum, el currículum tiene que ir, este, básicamente, lo más importante, sería la experiencia, este, los estudios, el idioma, obviamente, y, este, tu nombre y tu información, básicamente, es lo más importante, lo de las habilidades, es un plus, digamos, que puedes agregar, para hacer más llamativo tu currículum, y, entonces, hay que ser breve, e ir al grano, ok, entonces, ya habiendo armado, lo que es el currículum, pues, puede habernos quedado, algo como esto, por ejemplo, este es un currículum, un poco más, digamos, orientado a la profesión, de la persona que lo hizo, en este caso, es una plantilla, para un diseñador gráfico, obviamente, que se, digamos, el del lado izquierdo, es el currículum, el del lado derecho, es una carta de presentación, entonces, vemos que el currículum, es un poco más informal, tiene, como más desordenada, la información, este, a lo que me refiero, es que a la derecha, digamos, información personal, habilidades, este tipo de plantilla, digamos, para un diseñador gráfico, es bueno, porque muestra creatividad, pero para una persona, que esté buscando un puesto, en un banco, o en algo más administrativo, tal vez no sea lo mejor, ok, la carta de presentación, es algo que, si ya tienes experiencia, más que todo, pues haces, y comentas un poco, dónde has estado trabajando, este, algunas cosas buenas, que hayas hecho, este, con esos grupos, donde hayas trabajado, y bueno, es importante ponerlo, este, junto al currículum, no es parte del currículum, pero es algo que se le puede agregar, para que sea más llamativo, ok, y bueno, estos dos ejemplos, que les voy a mostrar ahora, este primero, son algo, más básicos, más ordenados, digamos, como vemos, tenemos el de la izquierda, donde está un poco, más curriculado, pero está más ordenado, y básicamente, trae la información necesaria, este, que debería tener un currículum, vemos que tiene el espacio, la foto, ya les dije, si quieren, ponen, pero, este, yo les recomendaría que no, y el del lado derecho, ya es algo más entero, lo que es el currículum, y es bastante, este, común, eh, casi todos los currículum, van a verse, digamos, parecidos, o, si, muy parecidos a ese, y está, digamos, que, correcto, vemos que tiene la experiencia laboral, lo que es la información académica, información adicional, que podría ser, este, los cursos, extra, que uno puede tener, datos personales, y ya con eso, estaría el currículum, eso es lo importante, y bueno, entonces, ya habiendo armado el currículum, y teniéndolo listo, es cuestión de enviarlo, entonces, a las empresas que tenemos, que estemos interesados, a las ofertas, que estemos interesados, y bueno, sería cuestión de esperar, a que la persona, que le da el currículum, este, le llame la atención, y bueno, que nos llame, para lo que es una futura entrevista, bien, entonces, esto sería por este video, en el próximo, vamos a ver un video corto, este, de, cómo podemos buscar ofertas de trabajo, y entonces, bueno, eso sería por este video, y nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!